Gustavo de Maestru nace en Vitoria el 30 de agosto de 1887. Siendo aún un niño, la ruina económica de la familia les obliga a trasladarse a Bilbao. Con 17 años participa en la exposición de arte moderno, en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, junto a Asarta, Ignacio Zuloaga y Iart, entre otros. Poco después vuelve a exponer en el mismo espacio junto a Sorolla, Fortuny, Bradilla y Benyura. Se traslada a París durante tres meses para imbuirse de su cultura artística y humana. En sus visitas al Louvre descubre la pintura de Herrera el Viejo, Zurbarán, El Greco, Velázquez y Rivera. Con apenas 20 años, muy atraído por las letras, crea junto a José Arrue el periódico El Coitao, El Salón de Independientes de París rechaza su obra, Sule Tins. Inquieto por no poder triunfar en la pintura, se centra en la escritura y publica las novelas, Andanzas y Episodios del Señor Doro y El Gato Azul, novela de acción. Esta última con prólogo de su hermano Ramiro de Maestru. Al mismo tiempo manifiesta la necesidad de que los artistas se asocien para defender sus intereses. Se crea la Asociación de Artistas Vascos, de cuya ejecutiva Gustavo de Maestru va a formar parte activa. Conocedor y amante del cine, participa en el rodaje de la película Fulano de tal se enamora de Manón, de Benito Perojo. En los dos años siguientes da el salto a Barcelona y Madrid, recibiendo grandes elogios por parte de la crítica. En Bilbao expone Eva, obra polémica que casi provoca el cierre del local. En Madrid, el periódico La Tribuna muestra su cuadro El Ciego de Calatañazor y se realiza un homenaje en el que participa Ramón Gómez de la Serna. La comisión del Museo de Bilbao acordará poco después la adquisición de esta obra. Recorre Soria, Navarra, La Rioja, Córdoba y Murcia. Su espíritu viajero va a inspirar de aquí en adelante buena parte de su obra. Logra llevar a la Asociación de Artistas Vascos a galerías de Madrid y Barcelona. En la Exposición Nacional de Bellas Artes muestra La Tierra Ibérica, un tríptico con el que obtiene una medalla de tercera clase. En las Galerías Lalletans de Barcelona recibe un cálido homenaje junto a los pintores Francisco Iturrino y Pablo Picasso, con quien entablará una buena amistad. Expone en Bilbao una de sus obras más relevantes, La Musa Nocturna, considerada un estudio para el tríptico La Noche. Poco más tarde participa en la Exposición Internacional de Pintura en Bilbao junto a Gauguin, Renoir, Cézanne, Van Gogh y Picasso, entre otros. Finaliza su obra El Orden, proyectada como parte de una trilogía donde denuncia a la oligarquía española y se traslada a Londres donde expone 147 obras entre óleos y dibujos. También en Londres participa en la Exposición Antológica sobre la Pintura Española desde el siglo XVI. A finales del siglo acude al primer salón de otoño celebrado en Madrid con El Orden y la Fuerza. En la Walker's Gallery de Londres muestra por primera vez Piagot en la taberna. Su obra va adquiriendo mayor proyección y amplitud. Muestra en París 33 óleos y 38 dibujos. Estanislao María de Aguirre realiza el primer manuscrito con la semblanza de Gustavo de Maestu con el que se inicia la colección Biblioteca Color dirigida por Miguel de Maestu y Jesús Ortiz de Chagüe. En busca de una pintura más cosmopolita refleja los rostros de personajes étnica y socialmente diferentes. Presenta en el Museo de Arte Moderno de Madrid y en Bilbao su temática de los chinos. Escribe el libro Fantasía sobre los chinos. Se presenta en la Exposición Nacional de Bellas Artes con Retrato de mi hermana María. Surgen nuevos destinos para su obra. Entre ellos el Museo Municipal de Ámsterdam donde expone en la Sala de Honor un total de 60 obras. A pesar de su reconocimiento como pintor no abandona la literatura. Escribe la obra teatral Cagliostro. Nuevo periplo por la geografía española. Pronto expondrá paisajes de sus viajes por Galifle. Participa en la primera exposición de artistas vascongados y en la Exposición Nacional de Bellas Artes en la que presenta La leyenda de Don Juan. Espasa Calpe edita un nuevo libro titulado La camorra dormida. Inmerso siempre en nuevos proyectos presenta su invento de pinturas para fachadas al aire libre en el Palacio de Bellas Artes Antiguas de Sevilla. Obteniendo la primera recompensa en la sección de libre iniciativa. Inaugura una exposición en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal, Vitoria. El Ayuntamiento de la ciudad adquiere el cuadro Alavés y Vizcaíno. Visita Sevilla, Burgos, Extremadura y Ávila. En la sala del Ateneo Guipuzcuano de San Sebastián inaugura una exposición de acuarelas, dibujos y proyectos en la encáustica. Destaca la presentación del proyecto San Sebastián a una reina para ser realizado a la encáustica como homenaje a la reina María Cristina. De nuevo en el cine, trabaja como asesor ambiental en la película La canción del día y crea junto a David Álvarez una empresa de distribuciones artísticas. En Granada presenta sus primeras autolitografías, que poco a poco pasan a constituir parte significativa de su obra. Expone su colección en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el Salón de la Asociación de Artistas Vascos. La Junta del Museo de Arte Moderno de Madrid acuerda la adquisición de cinco de ellas. Tras varias exposiciones en Madrid, Barcelona y Bilbao, participa en Pamplona en una muestra colectiva en la Escuela de Artes y Oficios. Regala una de sus obras al Ateneo de Navarra y otra a la Diputación. En colaboración con Arturo Acebal y Vígoras, decora dos grandes lienzos en el hall de la nueva sede de Correos en Bilbao. Expone sus autolitografías en Barcelona y participa en una exposición itinerante de grabadores españoles que recorre las ciudades de Gras, Viena y Múnich. La Diputación Foral de Navarra le encarga la ejecución de la decoración pictórico-mural del Museo Salón de Sesiones del Palacio Provincial de Pamplona. Se funda en Bilbao el grupo Alea, Asociación Libre de Ensayos Artísticos, una organización entre la tertulia y un centro de práctica artística de la que Gustavo es nombrado presidente. Acude a la Exposición Nacional de Bellas Artes con tres cuadros, uno de ellos con temática navarra, J. Navarra, Roncal. Se instala en la localidad navarra de Estella para pasar el verano donde le sorprende el inicio de la Guerra Civil. Realiza el grabado Los Llanos de Estella. Expone en Bilbao y Logroño y participa en la Bienal de Venecia. En Pamplona, en el Zaguán de la Diputación, expone sus obras en torno al cuadro El General Zumalacárregui. El Ayuntamiento de Vitoria le encarga un retrato de su hermano Ramiro, fusilado en Madrid en noviembre del 36, para ser colocado en el salón principal de la Casa Consistorial. Su vinculación con Pamplona es constante. En la parroquia de San Francisco Javier se coloca la obra San Francisco Javier y para el Hospital de San Juan de Dios termina un gran cuadro con la imagen del fundador de la Orden. Maestu es homenajeado en Madrid. Preside la mesa Ignacio Zuloaga y Mariano Benyura. El 28 de marzo, fallece en su casa de Estella su madre, Doña Juana Windy, hecho que marca su declive en los últimos años. En la Exposición Nacional de Bellas Artes presenta su obra El Toro Ibérico. El gobierno civil de Pamplona adquiere el cuadro que representa una cacería de ciervos ambientada en el siglo XII, en tiempos del rey Sancho el Fuerte. En la revista Pregón de Pamplona se publican una serie de artículos escritos por Maestu con temática centrada en Navarra. En Bilbao, expone un total de 80 dibujos coloreados y su colección de autolitografías. La Diputación de Vizcaya le encarga el retrato del Licenciado Poza para la Galería de Bascongados Ilustres de la Casa de Juntas de Guernica. Gustavo de Maestu fallece el 7 de febrero de 1947 en su domicilio de Estella. Anteriormente, el 4 de febrero, el Ayuntamiento de Estella, en sesión plenaria, le concede el título de hijo adoptivo de la ciudad. Gustavo de Maestu está enterrado en el pabellón de ilustres del Ayuntamiento de Estella y su legado artístico perdura en el Museo Gustavo de Maestu de la ciudad a la que tanto amó. Gracias por ver el video. Gracias.